El tema del que voy a hablar el día de hoy no es un tema fácil de digerir, ya que a pesar de ser parte del folclore venezolano, se trata de un tema turbio y que con solo colocar en Google el nombre de este lugar o a quien pertenece, por así decirlo, ya es suficiente para poder ver la cantidad de actos que se realizan en este lugar. En la descripción de este video te voy a dejar unos ejemplos, ya que si yo colocase uno de esos videos, aunque sea una escena corta de lo que en verdad sucede, el video no duraría más de un día en YouTube, actos que a más de uno podría llegar a incomodar e incluso a aterrar, así que de hacerlo estás bajo tu propio riesgo. Me refiero a la montaña del sorte, más conocida como el Cerro de María Leónza. Esta es una montaña cubierta por bosques vírgenes donde se conjugan de manera casi única, un bosque secotropical, un bosque húmedo y una selva nublada, además de una gran cantidad de flora y fauna que reposan en estos bosques, del cual nace el río Yaracuy, Chorro y Charay, los cuales junto a los ríos Gurabao, Buria, Turbio y otros, se abastece el embalse de las majaguas. Lugar en el cual se dice que vive la diosa del folclor venezolano, María Leónza, también conocida como María de la Onza, Yara o Guaichía, la cual se considera la reina del sorte, diosa de las aguas, protectora de los animales, dueña de la montaña y madre de las cosechas, monarca de cuarenta legiones, formadas por diez mil espíritus cada una, a quien los peregrinos creyentes a María Leónza, practicantes de sus rituales, le piden la cura de enfermedades, la solución de problemas amorosos e incluso obtención de riquezas o de poder, teniendo como creencia que el humo que proviene de los puros y la llama de las velas, complacen a la diosa, quien se dice, manifiesta su presencia a través de una mariposa de color azul. El escultor Alejandro Colina la inmortalizó para el mundo como una mujer desnuda de musculatura atlética, sobre una danta, la cual es un tapir macho adorado por tribus indígenas, y con las manos extendidas, en las que sostiene un hueso pélvico femenino, simbolizando la fertilidad y en sus pies, la danta aplasta unas serpientes, las cuales son el símbolo de la envidia y el egoísmo. Versiones sobre quién era María Leónza y su leyenda existen muchas, sin embargo la más hablada dice que María Leónza, o Yara, era una mujer indígena, princesa de su tribu, hija del cacique Yaracuy, nieta del cacique Chilúa y bisnieta del cacique Yare. La leyenda nos habla de la princesa indígena Yara, una hermosa bebé que nació con ojos claros, dato que, según la tradición y las costumbres de la tribu a la que pertenecía, significaba mala suerte y la destrucción de su tribu, y por esta razón, toda bebé que naciera con los ojos claros, era rápidamente asesinada. Sin embargo, el padre de Yara, a pesar de ser el jefe y de respetar las costumbres de su comunidad, no fue capaz de asesinar a su propia hija, sino que la recluyó en una choza en lo profundo del sorte, donde estaba custodiada por 22 guardianes guerreros que la mantenían siempre dentro de la casa. La princesa fue creciendo encerrada en esta choza y cuando vio su primera menstruación, deseó salir a purificarse en el río, por lo cual, esperó a que los guardianes se durmieran y salió de su escondite, maravillada por la naturaleza que pudo apreciar y que no sabía que existía gracias a su encierro. Se fue a la laguna y fue allí donde por primera vez vio reflejado su rostro en el agua quieta. Sin embargo, una enorme serpiente, dueña de las lagunas y los ríos, se enamoró de ella y la raptó. Los espíritus de la montaña, al enterarse de lo hecho por la serpiente, decidieron castigarla haciéndola hincharse hasta tal punto que reventara y muriera. Tras esto, eligieron a Yara, que estaba en su interior como dueña de las lagunas, ríos y cascadas, madre protectora de la naturaleza y reina del amor. Desde entonces, aquellos devotos que creen en ella acuden al sorte cada 12 de octubre y Semana Santa para realizar celebraciones en honor a ella, y donde también se realiza el espiritismo marialioncero, el cual es un culto venezolano en el que se mezclan ritos y creencias católicas, indígenas y africanas, incluyendo la santería y el vudú. Actualmente, se cree que María Leónza vive en estos bosques que conforman el sorte. Algunos dicen que está parada sobre un pedestal de serpientes, y otros dicen que cabalga por la montaña montada sobre una danta. Montaña a la cual solo puedes acceder primero pidiendo permiso a ella, y en donde se dice que el agua de los ríos es sumamente clara, y que en el fondo se pueden ver las serpientes nadando. Donde en las zonas de hierba alta no puedes estar, porque las serpientes saltan a atacarte, y en donde se han escuchado rumores de personas que han escuchado el cabalgar de una danta a lo lejos. Sin dudas, una parte del folclor venezolano que tiene cientos de años y que no ha muerto a día de hoy, del cual poco se habla, pero más de uno le teme.